Bien a todos, muy buenos días, una vez más, estamos revisando materiales cerámicos, procesamiento de materiales cerámicos, si bien hay mucho que hablar de este tema de procesamientos y demás, la idea es que en esta sesión es bastante comprimidas, por decirlo así, tengamos una idea general de lo que son materiales cerámicos, yo creo que hay algún momento en el cual podamos explicar más a detalle las características de los materiales cerámicos, pero por el momento vamos a tratar de, más que simplificar la información, a tratar de revelar datos sumamente importantes, relevantes para el procesamiento con cloridinas. Ok, procesos, ¿cómo realizamos? Habíamos comentado que si hablamos de procesamiento de materiales cerámicos, existen tres, prensado, estruzado y colado, eso habíamos contemplado, lo dijimos en la anterior sesión, para prensado, azulejos y baldosas, para estruzado, ladrillos, tejas, para colado, sanitarios o formas bidimensionales, puede ser vasitos, etcétera, 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 ¿no? Ah, pero una pregunta importantísima, cuando hablamos de procesos, ¿no?, de materiales metálicos, procesamiento, es necesario contemplar el porcentaje de humedad. Ah, ok, ¿cuánta humedad tiene la arcilla? Hay que tomar muy en cuenta. Para prensado, hablamos de porcentajes entre 4 al 5%, para estruzado, entre el 13 al 15%, para colado, 40 o 50%. ¿50% de qué sería, estimado Edmar? Eh, prensado, ah, de humedad. Exacto, esto es humedad, ¿no? Ah, entonces, el prensado, miren, esto parece las arenas que utilizamos para fundición, ¿no ve? Que es más o menos hasta el 6% máximo, entonces, es el porcentaje que se emplea para procesos, azulejos, baldosas, por prensado, solo requieren este porcentaje de humedad. En el extrusado, que son para hacer ladrillos, tejas y demás, personas, el porcentaje de humedad es al 15%, y para sanitarios, que el colado es un trabajo con barbotina, necesitamos un porcentaje del, por encima del 40%. Habíamos visto también que hay algunas partes, ¿no?, en las cuales coinciden los procesamientos del amasado, secado, sintetizado, control de calidad, por mencionar algunas, ¿no? Si hablamos del proceso de prensado exclusivamente, ¿no?, es necesario el uso de prensas hidráulicas, prensas hidráulicas. Ya, porque necesitamos que la presión sea bastante elevada, podemos medir en toneladas, podemos medir en kilogramos sobre centímetro cuadrado o milímetro cuadrado. Más o menos, si hablamos de la presión en kilogramos sobre milímetro cuadrado, está por unos 180 a 200 kilogramos en procesos de prensado, eso hay que tomar muy en cuenta. Ok, entonces, considerando esto, si hablamos de prensado, una de las etapas clave es el proceso justamente de atomizado. ¿Qué es lo que sucede generalmente en el procesamiento? ¿Cuáles son los pasos? En principio, vamos a destesonar, ya sabemos que la arcilla viene en unas como piedras grandes que son difíciles de poder incluso partir. Tengo que destesonar, voy a utilizar para destesonar un achancador, muy bien. En algunos casos, conviene ser una molienda, molienda seca, o para, si hablamos de porcelanato, la molienda es húmeda, es muy interesante esto, ¿no? Después de destesonar, molemos. ¿Estamos fragmentando? No, simplemente estamos liberando el también de grano, nada más, ¿sí? Estamos liberando. Después de la molienda, hay un secado, tenemos que secar, y el secado se hace en hornos rotatorios, y hemos visto con ustedes que son hornos rotatorios, ¿verdad? Hemos visto que son hornos rotatorios, pero de todas formas, para aquellos que están dudando un poquito, que es un hornos rotatorios, aunque no hemos observado, ¿verdad? Creo que son hornos rotatorios, ¿no es cierto, estimado Iván? No, hemos observado horno en túneles, nada más. ¿Hornos rotatorios no? Rotatorios no observamos. Bueno, entonces, les voy a mostrar más o menos que es un horno rotatorio. Vamos inmediatamente a la red, para que puedan ustedes entender un poquito que es horno rotatorio. También se conoce como horno rotativo, dicen algunos, ¿no? El término correcto es rotatorio. ¿Por qué horno rotatorio? Porque empieza a rotar. Imaginen, es un cilindro, hasta como ven acá, es un cilindro, el horno es este cilindro y empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas. Ah, este tipo de hornos rotatorios se emplea para diferentes procesos, no solamente se emplea para el secado, también se emplea para la tostación, etcétera, en metalurgia. Pero el horno, ¿por qué se caracteriza? Por dar vueltitas. Es un horno que va dando vueltas. Ah, interesante. Es una forma de secar también. Y aquí tenemos otro. Y aquí podemos observar este ladito a un costado, la llamita, ¿no? Por aquí. Es un soplete que se pone a un costado. Miren que es el horno, va dando vueltas. ¿Cómo es el horno? Miren, así es. Internamente tiene un cuerpo refractario. Y esto va dando vueltas. Entonces, ¿qué se va a producir? Como da vueltas el producto, y este tiene un grado de inclinación. Está a 0.3 grados, 0.5 grados. Está inclinado el hornito a eso, ¿no? En algunos casos, dependiendo mucho del tipo de producto, se inclina a 15 grados, 17 grados. Pero generalmente no pasa, ¿no? Los más comunes que se emplean están a 0.5 grados, a 0.3 grados de inclinación. El producto va a ir poco a poco ingresando y va desvalando. Como esto da vueltas, el producto va a ir desvalando. Ah, es eso lo que se busca, ¿no? Va a ingresar por acá. Vamos a ver aquí un viejo ojito. El producto va a ingresar por acá, ¿no? Ingresa por acá el producto y va a ir desvalando. Lo ponemos con amarguito para que se vean mejores. Ok. El producto va a ingresar por la parte superior y va a ir desvalando. Como esto dando vueltas, va dando vueltas, poco a poco esto va a ir desvalando. Y este es desvalar, 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 desvalar. Al final, como aquí está el suplete, lo ponemos esto con rojo, aquí, ok, muy bien. Como el suplete está en este, aquí está el suplete, ¿no? Ahí está el suplete. Por este lado está ingresando el fuego. Entonces, a medida que se va secando nuestro fuego, va a ir secando o va a ir sinterizando. Esto se emplea mucho incluso en la fábrica de cemento. La fabricación de cementos utiliza esta técnica, ¿no? De hornos rotatorios. Aquí tenemos otra imagen, es lo mismo. Los hornos rotatorios, aquí vamos a ver, ¿no? Un poquito. Este es para postación, ¿sí? Pero tiene la misma, el mismo trabajo, ¿no? Vamos a decir que aquí tenemos, en este caso, es por acá, por donde está ingresando la llama. Generalmente tendría que ser por acá. Pero como es para postación, se entiende, ¿no? Entonces, el producto va a ir ingresando por un costado, por este lado, así, y va a producirse de un lado a otro, ¿no? Esto es lo que se emplea generalmente en la industria de cementos, en la industria de secados. Aquí tengo un hito rotatorio también, bastante pequeñito, muy bonito, interesante, tornito. ¿Ya? Ahí está otro horno. Y la dinámica es la misma, ¿no? Ingresa por acá el producto, a medida que vaya esto desvalando, porque dando vueltitas, se acerca a la zona caliente, se produce el proceso de sinterizado, o el proceso, en este caso, de secado, y por aquí tenemos la descarga del producto que ya está secado, ¿no? Entonces, esos son los hornos rotatorios, son hornos que van dando vuelta, ¿sí? A ver, entonces, vamos nuevamente a ir a revisar nuestra presentación, ¿sí? En principio, destesonado, ya saben, lo que nosotros utilizamos para destesonado aquí son chancadoras, moliendas, utilizamos los molinos. A ver, hemos visto molinos con ustedes, sí hemos visto molinos, pero una vez más vamos a ver qué tipo de molinos hay, ¿no? Porque es importante que ustedes, al igual como saben, o saben, bueno, entienden qué es un molino, o un hornos rotatorios, sepan qué es un molino para cerámica. Esto lo hemos conversado, molino para cerámica, vamos nuevamente a ver también una red, veremos los molinos de bolas para cerámica, ok, ahí está, ¿no? Estos son los molinitos, ustedes lo han visto también, hemos visto en clases esto, en clase presencial, ¿no? Ahí están las bolitas, ¿sí? Y estos molinitos lo que hacen es girar, van girando, tienen un proceso así de gira. Estos son exclusivamente para metalurgia, pero para cerámica los hornos son los mismos. Para cerámica muchas veces, aquí tenemos esto, ¿no? El molinito, este es el movimiento que hay que generar, ¿no? Es importante tener una caída en cascada, dijimos, no en cataratas, ¿sí? Para este tipo de molinitos, que es un molinito de barras, ¿sí, ah? Hemos hablado de que es importante tomar en cuenta las bolas, dijimos, ¿no? Las bolas no pueden ser bolas de acero. ¿Por qué no podían ser bolas de acero, estimado Iván, ¿recuerdas? Sí, porque podría sufrir lo que es impurezas, o sea, podría dejar verotillas, pequeñas partes que dañarían lo que es el mezclado. Sí, exacto, ¿no? Entonces, como las bolas, como ustedes están observando acá en la imagen, están golpeando acá la arcilla, ¿no? Ah, ojo, esto es importante mencionar, si la arcilla es arcilla quítica, arcilla zoja, no hay problema, no va a haber mucho problema. Si la arcilla es una arcilla caolinítica, ahí es el problema, porque va a contaminarse, ¿no? Va a contaminarse, hay que tener mucho cuidado con ese tema. No podemos permitir que se contamine. Por eso utilizamos otro tipo de bolitas, utilizamos bolas de caolín, les dije, ¿no? Y un proyecto de investigación que también vamos a desarrollar en la carrera es la elaboración de bolas de caolín para procesos de molienda y cerámica. Lo vamos a trabajar, hay mucho que hacer todavía en cerámica. Bien, ok. A ver, entonces, ya considerando este detalle, vámonos nuevamente a nuestra presentación, ya sabemos cómo se hace parte del procesamiento, ya sabemos que de un lado se hacen chancadoras, la molienda, en los molinos que hemos visto, el secado se lleva a los rotatorios, se lleva a las tolvas, y de las tolvas, esta es una tolvita, ¿no? Más o menos, son como unos hilos. En la parte superior, como ya está seco, se introduce hacia la parte superior, por unas correas transportadoras, la arcilla, y a medida que la arcilla va cayendo, se atomiza, ¿no? Por ambos lados se va poniendo como una especie de atomizadores de agua, para que el producto que tengamos acá, ya tenga la humedad necesaria. Ah, es así como se controla el porcentaje de humedad, ¿no? Ya sabemos cuánta cantidad de arcilla, aquí seca, está ingresando por la, acá, por la tolva, por en este caso, por más que por la tolva, por la correa transportadora, y al momento de que empieza a caer la arcilla seca, por ambos lados se empieza a desligar agua atomizada, ¿no? Entonces, el agua atomizada, tenemos aquí una pasta ya, y esta pastita ya tiene porcentaje de humedad del 4%. Esto por la parte inferior se va despachando, y ya podemos producir el proceso de prensado. Entonces, una vez que ya tenemos la aquí, controlar el porcentaje de humedad, hacemos la dosificación de agua, dosificación de arcilla, ¿no? En este caso, para la prensa, tenemos un engobado, esmaltado, sinterizado, y el control de calidad. La dosificación de agua ya está hecha acá. La dosificación de arcilla también está hecha acá, ¿no? Que es, una vez que ya sale esto, va directamente a la prensa hidráulica, al prensado, muy bien, para la prensa. El engobado es una capita que se le pone sobre la baldosa que ya está prensada, para que sujete mejor el esmalte. De ahí viene el esmaltado y recién entrar al horno. Estos son, en resumen, los pasos para la elaboración, ya sean de azulejos o baldoses, ¿sí? Cuando decimos acá procesos, en este caso, depulgarizado o atomizado de agua, ustedes han visto esto, ¿no es cierto? Con esto muchos nos ponemos alcohol en los manitos, ahora, hoy en día. Es lo mismo que tiene acá en la parte de acá arriba. Constantemente está entrando agua atomizada y por eso es que la arcilla puede humectarse de manera mucho más homogénea, porque aquí la arena, la arcilla entra de forma sueltita, ¿no es cierto? Por ambos lados, tengo acá, por acá, por ambos lados estoy haciendo el atomizado, la arcilla efectivamente se va a humectar de mejor manera y puedo calcular el porcentaje de humedad del 4%, ¿no? Es un proceso bastante interesante, pero no quita que también esta homogenización pueda hacerse de forma manual, como hacemos nosotros con la arena para fundir, ¿no? Vamos a ir paleando, paleamos, paleamos. Se puede hacer también un buen mezclado en ese tipo de procesos, ¿no? Esto sí quiero hacer yo a su lejos de forma artesanal, es posible eso. Ah, importante, aquí tenemos, ¿no? Esta, esa sí, estas son las prensas. Aquí la parte tenemos la prensa. Imagínate la prensa, imagínate la prensa que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Ahí tenemos la prensita y ahí están las baldositas. Ahí están las baldositas, ¿no? Ahí están. Entonces, esta es la matriz, aquí ingresa la arcilla, hacemos el prensado y se liberan las baldosas. Más adelante vamos a ver un proceso ya en videito, para que se entienda bien cómo es que se fabrican las baldosas, ¿no? En resumen, estos son los pasos para el procesamiento de baldosas, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo tal vez parte por parte. De este donado, ya sabemos, ¿no? En este tipo de amasadoras, aquí están, ¿no? Las amasadoritas, bien bonitas. Esto sobre todo se produce el proceso de desplazado, pero también puede ser parte del proceso de este donado para las baldosas, ¿no? Aquí está el horno rotatorio, tenemos, aquí está el quemador, ¿no? Una belleza el quemador. Y sabemos que el producto va a ingresar por acá, va a ir circulando y va a salir por este ladito, por aquí es por donde va a salir el producto, ya está seco, ¿no? Y la molienda, bueno, hemos dicho en este tipo de molinitos, con la característica de que tanto las soleras, litros y las bolas no pueden ser metálicas, tienen que ser cerámicas, ¿sí? Aquí tenemos estas tolvas grandes, miren, hasta aquí hay que llevar la arcilla, ¿sí? Y luego tenemos ya la arcilla, esta arcilla que está seca, se introduce estas tolvas y por el atomizado, como les he explicado, ya tenemos aquí la arcilla que está al 4% de humedad, esta va a salir y va directamente al prensado, ¿no? Miren este prensadito, interesante. Una prensa, tenemos aquí ya las baldositas y esto va por una serie de coseitas, ¿no? A directamente hacia el horno para desinterizar en el horno. Siempre cuando hablamos de engobado o esmaltado, dicen, no, aquí están limpiando la superficie, están soplando, son sopladorcitos, están evitando que hay algún tipo de polvo fuera de la baldosa. Antes del esmaltado, procede un engobado. Entonces, igual como se ve acá, esto para que entiendan ustedes es como estas, estas fuentecitas de chocolate que según ustedes han visto, ¿no es cierto? Aquí el chocolate va, ¿no? Va circulando, ¿no? Es una bombita que ingresa, va botando el chocolatito, ¿verdad? Caliente. Es lo mismo con el esmalte, una bombita que aquí está empujando constantemente el esmalte y lo que hacemos aquí, como está haciendo él, está introduciendo ahí su piecita al chocolate, es lo mismo que se hace con el azulejo. Ah, pero en este caso, no quiero ponerlo acá, en este caso en particular, vamos a ponerlo adelantecito, ahora. En vez de que sea una fuente de chocolate, es una fuente de esmalte, ¿no? Aquí está dando vueltas, el azulejo pasa de forma rápida, pasa por aquí, y es esmaltado de forma homogénea toda la carita, ¿no? Es una forma de esmaltar sumamente rápida los azulejos, ¿no? Una vez esmaltaditos, ya están yendo directamente al hornito. También hay esmaltados artesanales, ¿no? Que se pueden hacer así, disponiendo de esta manera, o serigrafiados, también se pueden serigrafiar las baldosas, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Esto, y una vez, los hornitos son así, son hornos azolos, miren, estos hornos azolos, que parece que fueran tubos de estos tubos que los cuales antes, ¿no? Se veían las luces en estos tubitos, tubos de neón, ¿sí? Estos son los zolos, pero estos zolitos son de alumina. Entonces aquí, estos zolos van dando vueltas, 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 y la baldosa va encima de esto. Obviamente también tienen que cumplir con la curva de quema, ¿no? Al interior del horno. Entonces es así como se ven. Aquí están los azulejitos, esto vamos a intentar verlo un poquito más de cerca. Los azulejos se ven así, al interior. Ahí están los azulejos. Mira, aquí está. Un azulejo, dos azulejos, tres, cuatro, cinco, seis azulejos, ¿no? Ahí están los azulejos. Están sobre los zolos. Estos zolos dan vueltas, y el azulejo va ahí, pasando de uno a otro por los zolitos, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Es así esta forma, más o menos, cómo se van moviendo los zolos, y la cerámica va dando vuelta ahí, para ingresar de un extremo al otro extremo de acuerdo, ¿no? Entonces, este tipo de ornitos son prácticos. Hay que tomar en cuenta, entonces, hacemos un pequeño asumido. Vamos a usar este, claro, no es un flowchil completo, pero vamos a tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la dosificación, pueden ser diferentes tipos de asillas también. Hay que mezclar. Llevamos a la toda alimentación, ¿no es cierto? Sabemos que puede haber un proceso de enfriamiento, ¿sí? Hay que añadir agua, y añadiendo el agua ya podemos tener, en este caso, la baldosita. Si tenemos productos residuos, se conocen como fritas también, ¿no? Esto es, entonces, en resumen, el procesamiento para elaboración de azulejos. Sumamente sencillito, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, de esta partecita? ¿Todo claro? Creo que sí, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien.